Los invité a los estudiantes a dar una mano y a participar más desde el rol de lo recreativo, como aportando desde la educación física a esta cuestión de también, como teniendo siempre en vista el derecho al juego, el derecho a la recreación, el tiempo libre, al ocio. Y bueno, traemos desde APASA, que es una organización que está conformada, digamos, fue organizada y está conformada por profes, estudiantes y graduados de educación física del profesorado de nuestra uni, que trabajamos con juegos cooperativos particularmente, digamos, trabajamos la educación física desde ese tipo de actividades, así que bueno, vienen hoy estudiantes de primer y segundo año del profesorado a dar una mano con lo que sería la organización de toda la parte del juego. Los juegos que trajimos nosotros fueron cooperativos, que se basan más en los lúdicos, tipo, el objetivo del juego es que cooperen los chicos que se pongan en el sentido de que no sea para competir, sino que tratemos de cooperar entre todos, de que sea un juego como más para que armemos estrategias entre todos o algo así, para que sea más llevadero y no competir. A mí lo que me motivó es que me gustan los nenes y bueno, quería venir a pasar la tarde con ellos y bueno, tratar de ayudar en lo que más puedo y bueno, estar con ellos. ¡Gracias!